El representante del Comité Cívico de la Ciudad del Alto está pidiendo la destitución de los legisladores que viajaron hacia los Estados Unidos. Estos son los legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana. Han dicho claramente que no es posible que vayan a pedir la intervención en contra del pueblo boliviano. Están pidiendo la destitución inmediata a estos malos legisladores. Y también se han pronunciado que es lamentable la actitud que toma la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, porque hasta el día de hoy no se pronuncia por las masacres que están ocurriendo en el hermano país de Colombia. Vamos a escuchar pasaje de intervención del representante del Comité Cívico de la Ciudad del Alto. Muy buenos días a nuestra querida teleaudiencia de COTV. Justamente me encuentro aquí con Gregorio Gómez, quien dará a conocer la lista de las personas que salieron sin permiso al exterior. Por favor, don Gregorio, preséntenos acerca de esta lista. ¿Qué es lo que se pretende hacer con estas personas? Bien, hermanas de la prensa, vamos a reconocer a los parlamentarios que han traicionado a la patria. El 19 de abril, los legisladores de la Alianza Comunidad Ciudadana, y creemos, viajaron a Estados Unidos, la misión parlamentaria está conformada por los senadores. Centersec, creemos, y Jensen Montero, creemos. Además, los diputados Richard Rivera, creemos. Hermen Bazar, creemos. Luis Anayar, Comunidad Ciudadana. Marcelo Pedreza, Comunidad Ciudadana. Enrique Orquíde, Comunidad Ciudadana. Walter Igués, creemos. Erika Chávez, creemos. María René Álvarez, creemos. Y Mariel Marín, creemos. Son nueve parlamentarios de creemos, tres de Comunidad Ciudadana. Estos señores parlamentarios, pidimos nosotros sanción de institución inmediatamente. Porque estos parlamentarios han ido a negociar para el bloqueo económico de nuestro país. Pedir la Carta Democrática. ¿Cómo es posible que estos señores van a ir a negociar contra nuestro pueblo? Por eso, lamentables de los señores, estos señores nunca han pensado en nuestro país el desarrollo del crecimiento. Por eso, nosotros queremos la destitución inmediata de estos señores parlamentarios. Por traición a la patria. Y también a la OEA, la ONU, la Unión Europea, piden la liberación de las llanariñas. En 2019, ¿dónde estaban esos señores? Dónde estaban masacrando, metiendo la bala, armas de fuego a nuestro pueblo. Ahora, pronuncian. Ahí se nota, los que se han reunido en la Universidad Católica Boliviana, convocados por la Iglesia Católica, han pensado, han planificado masacrar a nuestro pueblo, dar golpes de Estado, matar a toda la población, desestabilizar, vender nuestros discursos. Y muchas cosas más se puede pensar de esos señores. Por eso, ahí estaba la Unión Europea. Ahora defienden a los asesinos, a los corruptos, como no hubiera pasado nada en Bolivia. Entonces, ¿dónde está la justicia de la gente humilde? ¿Dónde está la justicia para la población boliviana? Nosotros estamos aquí exigiendo la justicia. Ahora, mirá, en Colombia está pasando lo mismo, como en Bolivia pasa en 2019, 2020. Ahora, en Colombia lo mismo está pasando. Y la OEA se ha perdido. La ONU se ha desaparecido. La Unión Europea es igual. Estos señores de Unión Europea siempre han tratado de masacrar al continente americano. Nosotros solidarizamos, dar la fuerza a los hermanos de Colombia. Pero nosotros, como Comité Cívico del Alto, podemos estar firmes hasta que se haga la justicia. Todos los responsables que vayan a la cárcel, empezando desde Fernando Camacho. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no está ahorita en la cárcel Fernando Camacho? Su padre, Carlos Mesa. Ellos son los autores, sus padres, lo que han mandado a sus parlamentarios. Ordenes ellos han cumplido. Entonces, nosotros seguimos a exigir, por traición a la patria de esos señores, destitución de sus cargos y también cárcel, inmediatamente, de esos señores que han hecho daños económicos a nuestro país. ¿Usted está pidiendo la distinción de 12 personas al gobierno central? Sí, a los parlamentarios, a los senadores, a los diputados de Comunidad Ciudadana y creemos. Son nueve de creemos, tres de Comunidad Ciudadana. Tienen que irse del Parlamento de esos señores. Por traición a la patria, por ir contra nuestro pueblo, por ir a negociar, por bloqueo económico, por pedir carta democrática. En 2019, la carta democrática debía aplicarse, debía actuar. Pero ahora no. En Bolivia solamente se exigen justicia. Cuando el pueblo humilde, la gente humilde, exige justicia, para los delincuentes parecen defensores. Entonces, ¿dónde están los delincuentes? Entonces, tenemos mucho que hablar, le invito a la Unión Europea, que venga a Bolivia, a verificar los hechos, lo que ha pasado en todo nuestro país. Tienen que verificar, recién hablar, opinar de nuestro país. Si en el caso no tienen mucho conocimiento, que no hablen nada de nuestro país. Justicia. Bueno, esas fueron las declaraciones de Gregorio Gómez, el representante del Comité Cívico Pro Ciudad de El Alto, que pide la discusión de 12 personas, 12 parlamentarios, que según manifiesta que habían traicionado a la patria. Sí mismo también pide justicia por los hechos sucedidos en octubre de 2019. Este es el panorama, justamente, que se puede observar en la avenida 6 de marzo. Con estas imágenes, retornamos a Estudios Centrales. Muy buenos días a nuestra querida teleaudiencia de COTV. Justamente me encuentro aquí con Gregorio Gómez, quien dará a conocer la lista de las personas que salieron sin permiso al exterior. Por favor, don Gregorio, preséntenos acerca de esta lista. ¿Qué es lo que se pretende hacer con estas personas? Bien, hermanas de la prensa, vamos a reconocer a los parlamentarios que han traicionado a la patria. El 19 de abril, los legisladores de la Alianza Comunidad Ciudadana, y creemos, viajaron a Estados Unidos. La misión parlamentaria está conformada por los senadores. Centersec, creemos, y Jens Montero, creemos. Además, los diputados Richard Rivera, creemos. Hermen Bazar, creemos. Luis Anayar, Comunidad Ciudadana. Marcelo Pedreza, Comunidad Ciudadana. Enrique Orquídez, Comunidad Ciudadana. Walter Higués, creemos. Erika Chávez, creemos. María René Álvarez, creemos. Y Mariel Marín, creemos. Son nueve parlamentarios de creemos, tres de Comunidad Ciudadana. Estos señores parlamentarios, pidimos nosotros sanción de institución inmediatamente, porque estos parlamentarios han ido a negociar para el bloqueo económico de nuestro país, pedir la Carta Democrática. ¿Cómo es posible? Estos señores van a ir a negociar contra nuestro pueblo. Por eso, lamentables de señores, estos señores nunca han pensado en nuestro país en el desarrollo de crecimiento. Por eso nosotros queremos la destitución inmediata de estos señores parlamentarios, por traición a la patria. Y también a la OEA, la ONU, la Unión Europea, piden la liberación de las llananiñas. En 2019, ¿dónde estaban esos señores? Donde estaban masacrando, metiendo la bala, armas de fuego a nuestro pueblo. Ahora, pronuncien. Ahí se nota, los que se han reunido en la Universidad Católica Boliviana, convocada por la Iglesia Católica, han pensado, han planificado masacrar a nuestro pueblo, dar golpe de Estado, matar a toda la población, desestabilizar, vender nuestros discursos. Y muchas cosas más se puede pensar de estos señores. Por eso ahí estaba la Unión Europea. Ahora defienden a los asesinos, a los corruptos, como no hubiera pasado nada en Bolivia. Entonces, ¿dónde está la justicia de la gente humilde? ¿Dónde está la justicia para la población boliviana? Nosotros estamos aquí exigiendo la justicia. Ahora me da...